Presidente, claro que hay que hacer una comparativa con el año 2011, con el inicio de la legislatura. Usted no ha querido decir por qué tenemos más parados si las cosas van bien, por qué tenemos más pobreza si las cosas van bien. Es que empeñarse en negar la realidad y no ver lo que está ocurriendo, cuando Cáritas nos ha dicho que son 200.000 personas. Señorías, respeten el uso de la palabra. Guarden silencio. Señor Sánchez Castañol, guarde silencio. Señor Maeso, guarde silencio, por favor. Para que pueda continuar la señora García Aretegui. Continúe, por favor. Negar la realidad no cambia, esa realidad. En la región de Murcia hay muchas familias que no se consideran en situación de pobreza porque están viviendo de la pensión de la abuela. Ocho, diez y doce personas. Solo tienen que acudir ustedes a los colegios, ver los comedores escolares, a los centros de atención de los ayuntamientos y mancomunidades, a los centros de salud, a las puertas de los hospitales y a los comedores sociales para saber si hoy diariamente pasan más o menos personas por los comedores que en el año 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005. No lo dice Begoña García Aretegui, lo dice Cáritas y todas las organizaciones. Y si no explíquenme ustedes cómo es posible que traigan aquí que se ha generado una partida extraordinaria para este año y el año pasado para combatir la pobreza, si hay menos pobreza. Ahora que hay menos pobreza, ¿meten ustedes más recursos? Es que no puede ser una cosa… Este año han dicho ustedes y el señor Garres se comprometió aquí a dar dinero a los comedores escolares en verano. Dinero que no llegó a los comedores escolares. Por primera vez en la región de Murcia, ayuntamientos han tenido que poner en marcha comedores escolares para dar de comer a niños que no tienen ni para desayunar, ni para comer, ni para cenar. Porque una vez que se daba cerrado el comedor, había riesgo. Los pediatras están trabajando en un estudio de cómo la pobreza está afectando al desarrollo de los niños en la región de Murcia. Pediatras de la región de Murcia. Y ustedes vienen a decir aquí que no es verdad. 1,9% de la población serían 28.000 personas en situación de pobreza. ¿Ustedes creen que habiendo 28.000 personas puede haber 200.000 personas que pasen por los comedores de Cáritas? Y no estamos hablando de otros comedores, solo los de Cáritas, que han tenido que ampliar, que ampliar, contratando a más gente, servicios y horas de atención a los ciudadanos. No les digo porque además se están actuando otras organizaciones. Solo les voy a hablar de una importante en la región de Murcia, en la lucha contra la pobreza y en la atención a las personas que no tienen nada. Y ustedes vienen aquí presumiendo de que estamos mejor, con un salario mejor que el de Canarias. Mire, señor Segado, a los datos de salarios hay que mezclarse los datos de la agencia tributaria y hay que meter los datos de la encuesta de condiciones de vida. Y en la encuesta de condiciones de vida nos dice que en la región de Murcia tenemos más dificultades para llegar a fin de mes, muchas más familias que viven de las rentas de los abuelos, muchas más familias que no pueden tener ni siquiera un día de vacaciones en todo el año, porque las condiciones en la región de Murcia, en general, han sido peores de promedio que otras comunidades autónomas, que tenemos menos salario que en Cantabria. ¿De dónde se ha inventado usted eso? ¿Ha dicho usted eso? Bueno, pues nada. Además, el crecimiento que ha habido, que nadie lo ha negado, porque ustedes se empeñan que vemos el vaso medio vacío, ¿no? Mire, nosotros miramos una moneda que tiene cara y cruz, y ustedes miran la cara y ven el reflejo. Miran la cara y ven su reflejo. Y a ustedes se les da… Se les olvida que hay que dar la vuelta a la moneda y verle la cruz. Claro que hay crecimiento económico, que ha habido crecimiento económico mínimo, y que se espera crecimiento económico para el año que viene, insuficiente con lo que tenemos encima. Porque la mayor parte del esfuerzo que hacen los ciudadanos de la región de Murcia, las clases trabajadoras de la región de Murcia y los pensionistas de la región de Murcia, no es para financiar servicios. Es para pagar la deuda en la región de Murcia, que estaba en quinientos y pico millones en el año 2007. Quinientos y pico millones de deuda pública. Y estamos cerca a siete mil millones de deuda. Luego, todos los recortes, todos los esfuerzos que están haciendo los trabajadores, que pagan más impuestos, que reciben menos salarios y que tienen menos derechos, no va para que otros parados cobren más prestaciones por desempleo, porque hay menos parados con prestación por desempleo. No va a que se destine a empleo, porque usted ha hablado de que sube el presupuesto para empleo el año que viene. Comparélo usted con el que teníamos cuando gobernaba Zapatero, el último, que no fue el mejor. Ciento once millones de euros en el año 2011 había para políticas activas de empleo. Y hay setenta y siete millones para el año 2015. Pero hay más parados en 2015 y menos parados con prestaciones. Y se acaban las prestaciones de los parados de larga duración y van a pedir una renta básica. Y se encuentran con que no hay renta básica en esta región. A la cola de la cola de la cola en los indicadores positivos. Y dice usted, tenemos indicadores positivos, se venden más vehículos industriales, bienvenido sean, y hay más exportaciones, muchas de ellas que no tienen nada que ver con la riqueza regional, porque estamos exportando crudo o no. Es decir, parte de las exportaciones no repercuten en crecimiento económico en el interno de la región. No lo hacen. ¿Qué es malo exportar? No. ¿Y por qué importamos menos? Porque hay menos recursos en las familias. Porque hay menos crédito en las empresas. Claro que sí. Las familias… Mire, señor Ruiz, si las familias de los que tenemos un sueldo de momento, que tenemos un sueldo que se puede considerar, que nos permite hacer una vida normal, no hacemos proyectos de compra porque tenemos miedo, porque ni siquiera está bien visto gastar ahora. Cuando hace unos años la gente gastaba con alegría creyendo que aquello tenía futuro. Esa es la realidad que viven los ciudadanos en la calle todos los días. Y usted me dice, ¿hay más dinero para inversión? Si le acabo de decir que 40 millones para las pymes, señor Segado, salen del presupuesto del año 2014, que se han trasladado al 2015, lo firma el señor Ruiz y la que era directora del Info, y se publica en el boletín oficial de la región, que se suspende uno de los proyectos, el SELF, y los 40 millones del Banco Europeo de Inversiones, se traslada al año 2015, ayudas para pymes, que no se pueden gestionar en el año 2014. Y me dice usted, ¿aumenta la inversión del Estado? ¿Dónde? Mire usted los datos de licitación de este año en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y dígame dónde están todos los proyectos que ustedes exigían que se financiaran y que no están en el presupuesto. Dígame qué ha ocurrido con los presupuestos generales del Estado y la región de Murcia. Que los años de gobierno del Partido Popular son los años de menor inversión en la región de Murcia de los gobiernos de España. Matemático y calcao. Y ustedes han llegado a tener, gobernando ustedes en la región de Murcia, de los presupuestos regionales, 500 millones en inversión en capítulos 6 y 7. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Cuántos se han ejecutado este año? Pues repase la cuenta general. Si yo no estoy dando ningún dato que no sea oficial, repase usted la cuenta general de la comunidad autónoma cómo llevamos la ejecución del presupuesto de inversiones, ya qué se ha destinado y qué modificaciones de crédito han habido en la cuenta general de la comunidad autónoma. Que, repito, sigue sin estar embridada. Se nos va el dinero por los agujeros. No hay presupuesto suficiente para el gasto en sanidad. Hay 2.500 interinos menos este año que los que había en el año 2011 en la educación de la región de Murcia. Y no hay menos alumnos. No hay menos alumnos. Hemos dejado de atender a muchos ciudadanos, pero seguimos gastando 2.000 millones de euros en sanidad y presupuestamos muy por debajo de esa cantidad. Dice, crece el presupuesto en sanidad. Por favor, si es que el año pasado le faltaban 500 millones de euros a la sanidad. Solo en el presupuesto no le digo nada con que luego, además, siempre gastamos más de lo que habíamos gastado el año anterior o nos mantenemos en pate. Somos la cuarta comunidad autónoma que más tarda en pagar a sus proveedores. Somos la segunda comunidad autónoma y dice el señor Segado no pueden hablar de recortes porque este año no hay recortes. ¿Cómo que no hay recortes? Es que todavía no nos han explicado cómo van a hacer para recortar el déficit del año 2014 y para recortar el déficit que llevamos acumulado de 2013 al que no le han puesto ninguna medida. Porque tampoco me ha contestado esa pregunta, señor Segado. ¿Qué ha pasado con el plan económico-financiero que presentó el Consejo de Gobierno y que llevó el consejero al Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Hay o no hay plan económico-financiero? ¿O es que la autoridad fiscal y todo aquello de Montoro solo eran peroratas y electoralismo barato? Dijo que iba a embridar y que tan importante y que iba a hacer cumplir a todas las comunidades autónomas. Todo lo que nos ha mandado es deuda, más deuda. El FLA y el pago, termino ya, y el pago a proveedores. Todo lo que nos ha mandado es deuda. Deuda acumulada para ejercicios posteriores. Deuda de la que ustedes no quieren dar cuenta porque no nos quieren decir cómo nos va a afectar y durante cuántos años nos va a afectar. Porque han ido derivando, claro, el año que viene menos gasto en tal. Pero posponemos, en vez de devolverlo en dos, lo devolvemos en cuatro, y en seis, y en ocho, y en diez, y en doce, y en catorce, y en dieciséis. Y la vez a la hora, la vez con breas, y el aeropuerto no nos va a costar y en dos, y en cuatro, y en seis, y en ocho. ¿Cuánto debemos ya para el año 2020? ¿Alguien me puede contestar? ¿Cuánto a día de hoy debemos para el año 2020? ¿Cómo lo vamos a poder pagar? ¿Va a poder pagar la comunidad autónoma la deuda que tiene acumulada, aunque no cerrara todas las puertas y no hiciera nada? ¿Va a tener que pedir la reestructuración de su propia deuda a la comunidad autónoma de la región de Murcia? Estamos hablando de que hay que seguir prestando servicios públicos. Estamos hablando de que hay que atender a los ciudadanos, que hay que atender a las empresas. Y mire, señor Segado, el presupuesto del año 2015 es el mismo presupuesto de siempre. Donde antes habían bajado, ahora han subido un poquito. No se lo creen, no se lo creen ni los que lo han hecho. Solo con eso merece una enmienda de totalidad y que ustedes tuvieran en cuenta que es un presupuesto que no se va a ejecutar tal y como se ha presupuestado. Esa es la historia del Partido Popular en los últimos años y esa es la historia de un presupuesto que ha nacido muerto de un Gobierno interino que dice usted que yo no estaré aquí como portavoz. Evidentemente no. Evidentemente no. Da igual. Pues no, como candidata no. Gracias, por favor. Termino ya. Evidentemente no. Yo sé quién va a ser el candidato, Dios mediante, como diría usted, si en tal. Ustedes todavía no tienen claros ni quiénes están ni quiénes van a poder estar ni quién estará. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Gracias.